Música Bueno, iniciamos la ruta Tenemos por delante una etapa que creo que será magnífica Con puertos como el que hay cerca de Segura de la Sierra Y luego subiendo y bajando el mítico Melenfic O sea que el día será larga de autovía Pero las curvas valdrán la pena Música En esta segunda jornada de la Raider Andalucía 2019 Vamos a por los puntos de control del este de Andalucía Empezando por la provincia de Jaén, después Almería y finalmente Granada Será un día con largos enlaces por autovía y nacionales con rectas infinitas Pero también con los puertos de montaña más espectaculares de la Raider 2019 Desde la salida recorremos decenas de kilómetros rodeados de olivos Firma inequívoca de que estamos en la provincia de Jaén Es impresionante ver que los campos de olivos cubren hasta donde te alcanza la vista Y en todo tipo de terrenos Nuestro primer destino se encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla Lo cual rodearíamos por su parte norte El Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas Cuenta con una extensión de 214.000 hectáreas El mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983 Es también una zona especial de protección para aves Como el buitre leonado, el águila real y el quebrantahuesos Además de ser morada de ciervos, cabras montesas, muflones, camus y cabalíes La vista de aquí, del embalse del tranco Es siempre espectacular Ahora está con un nivel un poquitín bajo Pero es uno de los pantanos más importantes de Andalucía Y en pleno Parque Natural de Cazorla Pararse en cualquier rincón es garantía de tener un exágeno en los sentidos Es brutal El pantano del tranco nos acompaña durante un buen número de kilómetros Inaugurado en 1946 Este pantano con una capacidad de 500 hectómetros cúbicos Fue el más grande de Andalucía hasta la creación de Iznajar en 1968 Actualmente, además de producir energía También se aprovechan sus aguas para el turismo y los deportes acuáticos En lo más alto de las montañas Empezamos a divisar ya Segura de la Sierra Lugar donde encontraremos el punto de control de la provincia de Jaén Esta localidad, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1972 Con empinadas y silenciosas callejuelas que desembocan a su castillo mudéjar En lo más alto de la población Como presidiendo la localidad y la sierra Nosotros entraremos en su plaza de toros cuadrilonca de origen árabe Situada a los pies del castillo Una plaza en la que se celebran corridas de toros durante las fiestas patronales Además de competiciones de bolos serranos y verbenas nocturnas Con bailes de las típicas jotas Sellamos nuestra primera parada del día a cargo de los amigos del motoclub Sierra del Segura La Rilla Verde Y aprovechamos para acatar algunos de sus productos locales Aunque con moderación Que hay que conducir nuestras imperiales muchos kilómetros todavía ¿Esto qué es? Miss Tela Miss Tela Ahora correrá mal a Menelis Mueve la curva al liso ¿Listo? Perfecto Descendemos por la otra ladera de la montaña Aunque algunos tramos no son precisamente una autopista Sí Es un poco dura la suspensión en aquí, ¿no? Parece que nos estén pegando puñetazos en los riñones Sí No, me está masajeando la espalda También hay que decir que aquí tenemos que ir a 20, pero bueno ¿Tú has cambiado de marcha o no? Pues un poco más y salto antes en un bache A mí me ha cambiado el culo de sitio en un bache Madre mía Y no lo parece que esté tan mal No, no lo parece, pero hay unos agujeros de esto que pa' qué Ay Oh, oh Hostia, contra el peralte Cuidado Es que has tirroso con la estribera del peralte que hay aquí Hostia Ojo Un hoyo Un hoyo Hostia Un hoyo Hostia esto bien merece una parada que bestial, un paisaje casi casi se ve seguro de la sierra estamos yendo por toda la cornisa y abajo el pantano del tranco que recorríamos por el otro lado hace escasamente un par de horas es impresionante y un día hoy brutal lo que te llevan, donde llevan las Belén y Peléale también lo que te llevan el hábitat natural de esta moto es sin duda este tipo de carreteras más reviradas en las cuales el ritmo no es alto y vas más disfrutando del paisaje hoy lo hemos vuelto a comprobar ahora haciendo este tramo hasta Tijola viendo como la moto realmente está disfrutando y donde le hemos conseguido un consumo de tan solo 3 litros y medio el homologado por Benelli para esta moto pero lo hemos conseguido esos 3 litros y medio yendo al ritmo normal tranquilito y en fin hemos entrado ya a la provincia de Granada vamos a cruzar la dirección a Almería pedazo de carretera esta que lleva a la Puebla de Don Padre la Puebla de don Padrique para repostar digamos. Preludio de unos kilómetros de soberano aburrimiento. Por fin llegamos a Tijola, el punto de control de Almería a cargo de los compañeros del Motoclub Moradores. Ha sido una lástima llegar tan tarde, pues al parecer la fiesta a la hora de comer ha sido tremenda, con cientos de moteros compartiendo mesa. Unos saludos con los compañeros de Tijola, con otros participantes y a por el último punto de paso del día, o sin antes coronar el puerto más típico de Almería. Desde Tijola ascendemos por la carretera de Bacares y el Cortijero, el punto más alto de la ruta, el observatorio de Calar Alto. ¡Uy! ¡Qué frío que hace! ¿Se nota que subimos? ¡Madre mía! Se nota, se nota, madre mía. ¡Qué rasca! ¡Pum! Hasta que llegamos a la fin del mundo. Día fabuloso. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué suerte, eh! ¡Qué suerte estar así, hoy! No lo esperábamos, eh. Yo no lo esperaba. No lo poco. Mira, ahí están los centros astronómicos. Calar Alto es el monte más alto de la Sierra de Filabres, con 2.168 metros de altura. El monte alberga el Centro Astronómico Hispano de Andalucía, por ser un punto con ambiente muy seco, que evita vapores de agua y con pocas noches nubladas, lo que lo hace ideal para las observaciones con total nitidez. Desde este punto, las vistas del Valle son espectaculares, llegando a verse el Mediterráneo con total claridad. Bueno, vamos ya para la motril. Oye, una cosita te iba a decir. Dime. ¿Cuál sería la rival de esta moto para ti? ¿La rival de esta moto? Una Royal Enfield, por ejemplo. Correcto, correcto. Una Royal Enfield, una Classic, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero, ¿dónde se utilizan más las Royal Enfield Classic? Estas motos son de India, ¿no? Si no me falla la memoria. De India, correcto. Allí la usan por todos los lados, ¿verdad? Sí, hombre, claro, no hay más remedio. Sí, sí. Pues, ¿sabes lo que va a pasar ahora, no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que la vamos a probar por todos los lados. No, no, no será verdad. Ya lo es. ¡Hostia! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¿Sabes que algo me decía en mi interior que algo de esto iba a pasar? Mira, también vale para aquí. Sí. Solo que ahora me acabo de dar cuenta de una cosa. Mmm. No me lo digas. A veces es conectable. Hostia. O sea, quédate con cuidado porque estoy en la vez. Pero, vamos a ver. Entiendo que sabes dónde vamos a ir, ¿no? Claro. Al Belén Ficker. Ah, ¿por aquí? Por la Atajan Ficker. Madre mía, vaya atajo, ¿eh? Para el Atajan Ficker. Atajan Ficker. Atajan Ficker. Anel, ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto? De esta moto. Que no hay que desconectar la electrónica cuando haces off-road. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos! Oye, pues no va nada mal, ¿eh? No, no. Así. Bueno, a ver. Una pista muy fácil. De momento las llantas de radios ya las lleva. Hoy tanto, ¿eh? Solo le falta, solo le falta. A ver. Le faltan ruedas de tacos. Tacos. Le falta una suspensión de enduro. Sí. Le falta un motor con 30 caballos más. Sí. Bueno, total, que le falta transportar una moto de enduro. Entonces tienes una TRK 502. Oye, pues yo lo he dicho de broma esto de que era para el mercado y tal, pero ¿sabes que va muy bien por pistas? Joder, sí va. Va muy bien. Para el rollo que lleva la gente, ahora hablando en serio, para el rollo que lleva la gente en Asia y tal, que es con carreteras muy rotas o pistitas para llegar a casa y sin asfaltar, etc. Es muy cómoda para conducirla sentado. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que, claro, el asiento para ir con la familia que va en 3 y 4, yo no lo tengo tan claro. Tendría que ser más grande, ¿no? Y encima, claro, el par motor va fantástico, porque vas con segunda y tercera, popopopopoto, potopoto, potopoto, ¡perfecto!, perfecto. No se te viene abajo en las curvas más cerradas, no tienes que andar jugando con el cambio, la verdad es que perfecta. ¡Hombre! ¡Oooh! ¡Qué pena! ¡Oooh! ¿Qué? ¿Cómo se ha atacado el cuerpo? ¡No, se me ha quedado genial! ¡Ahora bien, no? ¡Se me ha quedado genial! ¡Ya nos podemos! Ya nos hemos ganado la jornada. Mire, y encima hemos acortado recorrido. No hay mal que por bien no venga. Si vieras el navegador, ibas a flipar con el Belénfique. Estamos en el alto del Belénfique. Es el que muchos denominan el estelvio español. Y como podéis ver, hay 50.000 curvas en bajada o subida con asfalto increíble para poder disfrutar de la moto. La carretera del alto de Belénfique es un paraíso para los moteros. Sus innumerables curvas con buen asfalto la han hecho valedera del sobrenombre popular del estelvio andaluz, lugar de paso imprescindible de todo motero que se acerque por estas tierras. Nosotros lo atacamos de bajada esta vez. Ideal para los pocos caballos que nos entrega nuestra Imperiale, pero que puna a prueba la resistencia de sus frenos. Que por cierto, pasan la prueba con buena nota y se encuentran síntomas de fatiga. Al pie de esta carretera nos topamos con el desierto de Tabernas, conocido plató de rodaje de los denominados Spaghetti Western hace décadas. Ya te advertí que no cruzaras el Mississippi Forastero. Lo bueno acabó. Ahora tirada de aburrida autovía hasta Motril. Menos mal que la jornada nos regala una puesta de sol espectacular. Tiene mosqueado todo el fin de semana el tema del peso, si es la moto que tira o yo. O sea que cuando diga tres, das a fondo a ver qué pasa. Una, dos, tres, a fondo. ¡Cabrón! ¡Me estás llamando gordo! Yo no he hablado. No, pero habla tu moto que se va. Me cago en la leche. La diferencia de peso del piloto. Mira Mar Marquez. ¡Qué mal! Llegada al último punto de paso antes de Lucena. En Motril nos esperan los del Club Ducati en el centro de la población, sorteando entre los asistentes un pasaje a Marruecos con su moto. Bueno, último punto de sellado. Ya no solo nos queda volvernos a Lucena. Y mañana ya, último. Hoy ha sido un día durillo de autovías y tal. Pero suerte que las carreteras de curva han sido impresionantes. Pero bueno, han salido casi 900 kilómetros más en el casillero. Total, vamos a tener a las raides casi con 2.000 kilómetros a bordo de las Imperiales 400, que se dice de rápido. Nuevo enlace por Autovía hasta Lucena. Lugar donde pasaremos la noche antes del fin de fiesta del domingo. Una otra 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 Gracias por ver el video.